hoy nos toca ir a donde? al Cristo Redentor nos vamos a Cristo Redentor pero lo vamos a hacer de una manera diferente no Erika? es nos vamos a ir caminando vamos caminando vamos a ir caminando bueno desde nuestro paradero caminamos un poquito más tal vez unos 10 minutos y ya hemos encontrado el Parque Glade haremos un registro ahí también nos dicen que es un sitio, un atractivo turístico y luego comenzaremos la subida hasta llegar a Cristo Corcovado allá ven la imagen al fondo mío, no sé si pueden ver ahí está Cristo Redentor un día bueno ya tenemos la información ahora sí ya sabemos por dónde iniciar nuestra caminata bueno y aquí encontramos una placa del Parque de Lalle aquí en Tiyuca indica no dejar la basura lo mejor es llevárselo a basura no está permitido a animales domésticos prohibido alimentar a los animales silvestres esta debe ser una de las entradas vean vamos a ver qué hay por acá bueno esta especie de cavernas está solamente al comienzo de la caminata incluso hay más por acá vamos a explorar un poco o tal vez sea parte del trekking por acá no sé bueno no conocemos el camino pero nos vamos a aventurar el instinto de guía nos tiene que ayudar hoy más que nunca hemos salido en una parte superior un poco de información completa del parque una hora y media a dos horas dependiendo de condiciones de ameas difíciles con ustedes también, está bien? gracias vamos a ver lo que viene nos dice que es una hora hora y media hasta dos de caminata dependiendo del ritmo pues vamos a ir pienso que vamos a ir despacio si depende del ritmo si yo lo voy a hacer en tres horas hoy en la caminata tres días el mono capuchino marrón esta especie está ampliamente distribuida en Sudamérica como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y por supuesto en Brasil en la frente presenta un pelaje erecto semejando unos cachos de allí su nombre es una especie relativamente grande la longitud entre su cabeza y su cuerpo está entre 35 a 50 centímetros justamente esta es una de las escenas que tenemos que evitar como seres humanos gente irresponsable que tira la basura al suelo en las caminatas hace de que estos primates puedan cogerlos en busca de alimento y obviamente va en contra de su salud respetemos su hábitat estamos en el primer descanso hemos caminado casi una hora así oye tranquilo está oye no no por fin los helicópteros nos vinieron a salvarnos gracias estamos aquí estamos aquí en la segunda parada que hacemos ya van como una hora con 40 minutos de caminada agradable fresquito no piense que iba a sentir más humedad también podría tendría que sentirse la humedad por la cercanía al mar por el clima mismo estamos más o menos a 600 metros de altitud por acá pero igual está agradable si el cansancio físico se siente es obvio es natural yo pienso mi quinta vez caminando siempre me preguntaba se podrá subir caminando y buscamos información y esto es lo que hemos encontrado y ahora lo ponemos a disposición de ustedes estamos en río de janeiro cristo redentor yo ya vi cristo y ahí está erica pidiendo auxilio con una subidita de las que ya no quisiéramos porque en verdad ya estamos un poco cansaditos pero bueno esos son los retos ya estamos en gran parte de la subida de la subida vean es lagoa al fondo está y panema está leblón las playas y seguimos subiendo el puente de literario es uno de los puentes más largos que tiene la ciudad de río bueno seguimos caminando a esta parte cita nos tocó por la carretera vamos llegando bueno recogiendo los desechos de gente irresponsable que tiran la basura no sé si por el carro la ventana o vienen también caminando como nosotros y y dejan sus desechos sólidos por acá vean vamos a recoger también qué irresponsables ustedes ya visitaron tan rápido vosotros son cariocas cuántas veces ya vinieron para aquí pasa siempre pasa siempre demorando aquí gente no visita y cuantos extranjeros en el trabajo su cartón muchísimas gracias hemos pagado sólo las entradas 340 están cerradas todas las tiendas de artesanía que hay aquí incluido el restaurante como se recomendamos a las personas que van a venir a pie como nosotros son los que van a venir de carro o de o del trencito que le llaman bondi que puedan traerse una merienda ah 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 i Terminamos nuestra visita a Cristo Redentor Corcovado aquí en Río de Janeiro Vamos a bajar de tren ahora 27 reales cada uno de bajada hasta Cosmebello ¿Cuál es el día de semana? 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 ¿Cuál es el día de semana?